Pamela, muchas gracias. Continuamos. El municipio de Veracruz registra un promedio de 45 indigentes que pernoctan en el albergue ubicado en la calle Canal, en el primer cuadro de la ciudad de Veracruz. El organismo municipal confirmó que estadísticamente el número de indigentes que pernoctan en ese lugar incrementa durante la temporada invernal y de lluvias. En alguno de los casos se trata de personas que tienen varios años viviendo en situación de calle. Llegan más personas en estado de mal tiempo. Hablamos de lluvias, de viento, por lo general ya es la misma gente y muy identificada. Es gente que también lleva muchos años ahí.